Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, Federico Velasco, feliz día a las mujeres, felicidades por el programa, gracias. Severo Mirón, saludos desde Puerto Vallarta, Juanita Esparza, felicidades a todas las mujeres en su día. A don Federico, gracias, porque el día de ayer me regaló una plantita de chiles. Gracias, don Federico, por acordarse de nosotros. A cuidarla. A cuidarla, a regarla, sí. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación en este día tan especial que nos debe de hacer recordar muchas cosas, tanto a hombres como a mujeres. Así es, sin duda. Y bueno, tú que te dedicas todos los días a dar terapia de pareja o terapia individual, pero en la parte sexual, en la parte de nuestra sexualidad, ¿cómo ves a la mujer cuando nos empiezan a celebrar, a regalar, a felicitar, etcétera? Pareciera que nos empoderamos y después bajamos la guardia. Bien, bueno, como todos lo sabemos, este día de la celebración internacional, el Día de la Mujer, pues nos tiene que hacer recordar a hombres y a mujeres que hemos pasado por el mismo proceso evolutivo, y esa palabra me gusta a mí mucho, evolución, y hemos pasado de una sociedad dominativa a una sociedad más participativa. Antiguamente, bueno, pues era la dominación del hombre hacia la mujer, en donde, pues por muchas ideas y creencias que vienen de la Europa Occidental Antigua, de allá del Medioevo, se pensaba muchas cosas y muchas creencias, se tenían muchas creencias muy lamentables respecto a la mujer, respecto a su cuerpo, a su sexualidad, a su derecho a opinar, a su derecho a tener conocimiento, ¿no? De hecho, pues había todo un manual para el Maleus Maleficarum, que era el manual para detectar a las brujas, y las brujas eran aquellas que tenían conocimiento, que, bueno, cosas tan irrisorias como que se pensaba que los lunares en la mujer eran la cicatriz, la huella de que ellas habían copulado con el diablo. Entonces, imagínate, todo ese tipo de situaciones, pues generaban toda una discriminación muy fuerte en contra de las mujeres. Y que les costaba la vida. Y que, claro, después las santas inquisiciones, pues era todo contra las mujeres, porque habían comercializado con hierbas, ¿no? Si una mujer te ofrecía un té, pues ya era sospechosa. Y, en fin, toda una serie de cosas tremendas que, a la hora de revisar la historia, pues vemos que esto lo único que dañaba era el crecimiento de la humanidad, porque en la humanidad estamos conformados por hombres y por mujeres. Y se recorrió camino, pero ahorita, en la actualidad, ¿qué le falta a la mujer? Para estar iguales en el tema de sexualidad, de decir, dialogar, que a veces está el hombre quien lleva las riendas de todo en la casa y no permite que la mujer diga, opine. ¿Qué le falta a la mujer hoy en día? Bien, hoy en día podemos ver que ha habido también un gran avance dentro de la evolución, ¿no? Y ahora estamos en una sociedad mucho más participativa que dominante. Y esta sociedad participativa lo vemos reflejado en mujeres que tienen mayor conciencia de sí mismas, tienen mayor conciencia de saber quiénes son y de que existen por ellas mismas y de que tienen derecho a su voz, a su voto, tienen derecho a tener sus proyectos, tienen derecho a realizar sus sueños, tienen derecho también a hacerse, a apropiarse de su cuerpo para quererlo, para conocerlo, para sentirlo, para gozarlo. Y en ese sentido, encontramos también un empoderamiento en el área de la sexualidad muy interesante, porque ya la mujer actual, pues se sabe que es poseedora de una sexualidad y que tiene que ver más el que el hombre aprenda de la mujer, que la mujer aprenda del hombre. Ya esta visión machista que todavía lo seguimos viendo, lamentablemente, ¿no? En algunos sucesos que pasan en la vida diaria, ¿no? De personas o de hombres misóginos, de hombres que discriminan y maltratan a la mujer, pero cada vez vemos más esta compenetración, esta toma de conciencia de hombres y de mujeres, y la mujer toma conciencia de su propio cuerpo y se da cuenta que tiene una sexualidad y es una sexualidad que está viva y que tiene sus propias condiciones y sus propios, por así decirlo, su propio camino para el placer. Decíamos hace rato que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan las horas, porque hay muchas actividades que tiene que desarrollar la mujer, que si la escuela de los hijos, que si la comida, que si irte al trabajo, muchas cosas. En nivel de importancia, ¿dónde dejamos el tema de la sexualidad con tantas áreas que tiene la mujer? Sí, pues muchas veces el tema de la sexualidad ni siquiera se toca. Vemos que cuando hay palabras que se asocian al matrimonio, pues vemos que hay responsabilidad, hijos, compromiso, amor, comunicación, y la palabra sexo no aparece, la palabra sexualidad no aparece. La tradición también nos dice, dentro de los procesos psicoterapéuticos, que muchas mujeres fueron enseñadas por su mamá a hacerse cargo de los demás, ser para los demás, ser para los otros, en lugar de que también ellas se incluyeran como parte de su prioridad en el cuidado de su cuerpo, en el cuidado de su salud, en el cuidado de su alimentación, y también en el cuidado y atención a su sexualidad. Entonces, sí es importante que recordemos que una mamá vive dentro del cuerpo de una mujer, una esposa vive dentro del cuerpo de una mujer, una hermana, una hija, entonces, si la mujer no cuida su ser mujer, no cuida sus derechos propios que tiene como ser humano, como persona, entonces las demás roles no pueden existir de una manera efectiva. ¿Qué repercute cuando van a tu consultorio y tú ves mujeres más enojoncillas, enojoncillas, mujeres más deprimidas o mujeres más que? Fíjate que muchas veces se le permite al hombre enojarse. Cuando el hombre está desagusto, cuando no está contento, no está satisfecho consigo mismo, se enoja. En la mujer es una característica o es una emoción social que no está bien vista ni está permitida. Entonces, vemos que la mujer se deprime y cuando la mujer se deprime, inclusive hasta es bien vista por la sociedad. Dice, pobrecita, mira qué mujer, todo lo que hace y nadie le reconoce. Y entonces, encontramos una gran participación de las mujeres en la parte de la depresión. O sea, encontramos mucha depresión en las mujeres. Mujeres que también están viviendo un tiempo sin tiempo. Tienen tiempo para todo mundo, menos para ellas. Entonces, eso también es importante. La mujer empieza a recuperar esa conciencia y decir, bueno, existo, soy y tengo derecho a también tener un tiempo, a hacerse un pedicure, a ir con el dentista, a ir con el nutriólogo cuando tiene ganas, cuando tiene deseos de poner atención a su nutrición. Entonces, la mujer es importante que recuerde esos espacios, porque si no, entonces lo va a reflejar en sintomatología, como lo había mencionado, una sintomatología depresiva o una sintomatología que puede ir por diversos órganos, manifestada por diversos órganos. ¿Se ha comprobado que las emociones pueden afectar y derivar hasta en cáncer o cualquier otro problema? Sí. De hecho, hay una visión muy importante que tenemos que recordar, que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, muchos de los problemas que tenemos actualmente en el cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, son producto precisamente de que no se ha hablado, de que no se ha manifestado esas molestias, esas injusticias o esos deseos, esos anhelos, esos proyectos que se tienen como personas, como seres humanos. Cáncer cérvico-uterino, ¿podría ser la represión total de su sexualidad? Tanto el cérvico-uterino como el cáncer de mama. Recordemos que el pecho de las mujeres, pues la mujer es la única hembra que tiene mamas fuera de sus periodos reproductivos. Todas las demás hembras, en el mundo animal, nada más tienen mamas cuando tienen reproducción. La mujer nada más tiene, digo, la mujer tiene sus pechos con reproducción y sin reproducción. Entonces, nos habla de que es una zona del cuerpo de la mujer que nos está reflejando la maternidad, pero también nos está reflejando la sexualidad. Oye, en ese tema de la reproducción, creo que también sigue bastante peso para la mujer el tema de, oye, cuídate, como varón decirle a la mujer, cuídate, para que no salgas embarazada, para que no salgas embarazada, cuídate, cuando es de los dos, el tema de cuidarse. ¿Cómo está manejando ese tema la mujer? Por supuesto, definitivamente que esto no es cuídate porque sales embarazada, embarazada es, salimos embarazados, tenemos que cuidarnos, ¿no? Y, o igual, ¿no? Cuando el hombre le dice a la mujer es que yo te ayudo con los hijos, te ayudo en la casa. O sea, no se trata de que los hombres ayudemos. Es tu responsabilidad, estás diciendo, ¿no? Es de todos aquí en la casa. Porque antes los roles eran, la mujer se encargaba de actividades dentro de casa y el hombre de actividades fuera de casa. Pero eran dos mundos que no podían compaginarse, no podían incluirse, no podían compartirse. Es necesario que la mujer tome conciencia de esto y también el hombre para que se involucren en aspectos reproductivos y los dos deben de platicar qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar con su vida reproductiva, si quieren tener relaciones sexuales reproductivas, cómo van a tener sus relaciones sexuales, cómo les gusta a cada uno, qué hacer y qué pasa, y qué va a pasar cuando uno de los dos no quiera tener relaciones sexuales, cuando el otro sí tenga ganas. Entonces, cada vez estamos abonando más y apoyando más esta visión de la comunicación en la pareja para que los dos puedan entenderse desde seres humanos que en esta sociedad de participación vemos con mucha mayor ventaja el que hombres y mujeres podamos ser compañeros de viaje, podamos ser más amigos y dejar atrás... Es más fácil jalar la carreta entre dos que uno solo. Sí, claro. Y creo que en la vida, en la vida, no solamente hablando de cuestión de hijos, la vida en general, cuando tenemos problemas en el camino, cuando tenemos algo que no nos gusta o que nos tumba de nuestra estabilidad, un empujoncito de la pareja, ya sea el hombre o la mujer, o quien nos esté cochando, claro que sirve y se necesita, ojalá podamos ver que somos parte de un todo, hombres y mujeres. Gilberto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por recordarnos que somos eso, el contenido de un todo. Entonces, mujeres mamás, mujeres trabajadoras, mujeres sexuadas, mujeres que necesitamos de nuestra pareja también. Y mujeres que también están revisando sus propios principios religiosos, porque ahí estamos hablando de que hay muchas cosas que tienen que ver con el área de ciertas religiones en donde la mujer la limitan, la acuartan, la mutilan y la dejan dentro de casa, como una religión malentendida. Oye, para los que tenemos hijos pequeños, cuidar la educación, como queremos que sean, cuando sean adultos, hombres y mujeres felices, ¿no? Así es. Gracias, Gilberto. Gracias, gracias. Y felicidades. Gracias. Gracias. Igual a ti por atenderlas, ¿no? Por poner tu granito de arena. Gracias. Gracias, gracias, Trina. Vamos a la pausa. La pausa, regresamos. Gracias.